L1-5 Ustedes a partir de mañana, ¿qué tipo de cartelería remueven que no está autorizada? No es a partir de mañana que nosotros removemos cartelería, sino lo que estamos haciendo como resultado final de todo un año de trabajo y de intentar ordenar y de pedir a través de notas, de comunicaciones, inclusive en actas de inspección, donde notificamos y informamos a las empresas que tenían que regularizar toda la situación de toda la cartelería, ya sea a través de los permisos de los lugares, a través de los seguros, la información de la cartelería con la presentación como corresponde, con planos para la gente de obras particulares, que determinan que está bien, si corresponde o no corresponde, la ubicación, la estructura. Con toda esa documentación se genera un expediente, se le da el OK si corresponde y una vez que, teóricamente, el cartel está aprobado, va a instalar. La vez pasada, cuando hablamos sobre el tema, comenté que había mucha cartelería instalada, faltante de muchísima documentación y lo que intentamos es tratar de normalizar y regularizar todo esto. Lo que estamos haciendo a partir de esta semana es comenzando a notificar a todas las empresas que con un plazo de 72 horas deben presentar la documentación faltante y, obviamente, cumplido este plazo, todas las empresas que nos han presentado los papeles, los carteles van a ser removidos. ¿Cuántos carteles están en condiciones hoy de ser removidos? Si yo tengo que darle un número aproximado, yo calculo que debemos estar arriba de los 30, 40 carteles. Me refiero a carteles de porte, mano columna, con estructura. ¡ELEU5!